Yepale, youtuberos. Esta vez descargaremos el Mario Kart 64 para Android gratis. Como siempre activamos los orígenes desconocidos desde ajustes y nos descargamos el Aptoides y no lo hemos hecho ya. ¡Suscríbete al canal! Una vez descargado lo abrimos y escribimos en el buscador Mario Kart 64. Descargamos el segundo archivo como veis y lo instalamos. ¡Gracias! 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 Aquí os dejo unas imágenes para que veáis como va. Un saludo y que si te ha gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!